Hola, soy Artemisa. Y yo soy Eslin. Y somos... ¡Indignación! Somos una banda de La Paz Bolivia, que estará participando en este festival vía online, resistiendo, así que no se lo pierdan. Estarán varias bandas, tanto de rock y metal, alrededor del mundo. Muchas gracias a Dorseyas de Metal por habernos invitado. ¡Saludos!